¡Gallo y Orúa cultivo! ¡Cultivo una rosa blanca! Cambie en lo profundo, cambia todo de pensar, cambia todo en este mundo. Yo uso un pañuelo rojo por mi país, por Cuba, por la soberanía y por la paz. ¡Bajo la desigualdad! ¡Abajo! ¡Abajo el capitalismo! ¡Abajo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Abajo el machismo! ¡Abajo! ¡Abajo la homofobia! ¡Abajo! ¡Viva el feminismo! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia social! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el Fidel! ¡Viva! ¡Viva el socialismo, carajo! ¡Viva! ¡Viva la revolución! 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 ¡Viva la de Cuba contra la paz, de Cuba en contra el bloqueo, y Cuba va a vivir en paz. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva ustedes los jóvenes! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Viva!